No pagarás de nada, ahora tres, cuatro días Y no necesito el valor de este teléfono Vale, vale, es normal que sería mucho, pero eso se hace Hay que hacer escape, ya sé, todo está sonando más que esto ¿Sí? ¿Qué vale el escape? ¿Qué? ¿Qué vale el escape? No sé, de que veras lo que quieras